en su cuerpo y también en la cara. Esto obligó a que el doctor estuviera internado en el hospital Marcial Quiroga algunos días, recién el lunes de esta semana le dieron el alta, el alta médica para que se vaya a su casa y se recupere. Pero de todas maneras hay que ver cuál es el impacto jurídico que va a tener este tema. Estamos en contacto ya con la doctora Alejandra Bazán que es la fiscal de la causa. Doctora Bazán, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Esta mañana estuvieron en reunión con el señor fiscal general de la Corte de Justicia, el doctor Cuatro Par y la ministra de Salud, justamente hablando de este tema específico. Sí, sí. Así fue. Bueno, y coménteme qué es lo que se dijo, cuáles van a ser las futuras acciones por este tema. Bueno, básicamente, en realidad, una de las primeras, la primera premisa que se planteó es que el Ministerio Público Fiscal va a desempeñar o desarrollar todas sus acciones tendientes a darle prioridad y especial atención a esta causa, justamente por la implicancia que tiene, porque estamos hablando de profesionales de la salud, abocados a cuidarnos, básicamente, y el Ministerio de Salud, a través de su representante, que es la doctora Venerando, puso a disposición todas sus herramientas y acciones también tendientes a averiguar y esclarecer este caso en aras de llegar a descubrir la verdad de qué ha ocurrido y eventualmente sancionar a quien tenga toda la situación de culpabilidad. Doctora, ¿y cuáles son las determinaciones y acciones que han llevado a cabo por parte de la justicia por este caso? Uno debe entender que son las actuaciones iniciales, ¿no? Sí, sí, como en toda causa que recién se inicia, se ha trabajado básicamente, bueno, en todo lo que tiene que ver con las pericias legistas, médicas, captación de imágenes a través de cámaras que existen en el lugar, tanto SISEM como particulares también, y, bueno, hoy por hoy no tenemos todavía la declaración del damnificado por una cuestión razonable y natural porque está en un proceso de convalescencia y si todo va bien y en curso como lo esperamos, mañana se tomaría la indagatoria del imputado a las 11 de la mañana. ¿Y qué han observado en todas las pruebas recaudadas, doctora? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Bueno, en primera instancia existen algunas imágenes que han sido captadas, como le digo, por cámaras del lugar que, si bien se visualiza el movimiento de una persona y el del accionar y demás, se ha derivado a delitos complejos para poder hacer una pericia mucho más exhaustiva que permita determinar qué tipo de material y elementos tenía en la mano el imputado y esclarecer que no, en este caso, que no se trata de un delito más grave, ¿no? Claro, porque se habla específicamente que en algún momento esgrimió un arma de fuego esta persona, ¿no? Sí, pero en términos de allanamiento, el cual se realizó, dio resultado negativo con respecto a eso, por eso es que las imágenes captadas por las cámaras han sido derivadas, como le digo, a ser una pericia más exhaustiva a fin de poder dilucidar y tener mejor claridad en términos de las imágenes captadas a ver qué es lo que tiene en la mano el imputado. ¿Puede ser que hayan trascendido a través de algunos medios de comunicación que las penas que le puede llegar a corresponder a la persona a esta que ha agredido son penas muy bajas? Y depende del tipo de delito, en realidad hoy por hoy estamos investigando a priori un delito de lesiones leves, pero porque está marcado por el primer dictamen del médico legista que le dio 20 días de incapacidad. Si bien tiene pena de prisión, es una pena de prisión cuya máxima no excede de 3 años. En caso que ese examen o ese dictamen médico legista cambie, que es lo que hemos solicitado y que de hecho la jueza se está ocupando al respecto, sí, cambiaría la figura legal y por ende también la competencia. O sea, pasa de penas leves a penas graves y gravísimas. Cualquiera de esas dos. Puede desplazarse a la figura de lesiones graves o lesiones gravísimas, depende de lo que diga el informe del médico legista. Hay una causa iniciada por esta persona, por el atacante, contra el doctor Luque. ¿De confirmarse esta mala praxis tiene algo que ver con esta causa? No, de ninguna manera. No. Este tipo de delitos son delitos autónomos que satisfacen o autosatisfacen. De tal manera que basta que reunamos los elementos típicos que exige la figura y en este caso sería la lesión ilegítima, la agresión ilegítima, la lesión provocada y el dolor como para que ya directamente en base a un producto de investigación ya logremos la convicción suficiente como para un eventual procesamiento. Perfecto, perfecto. Muy aclaratoria su respuesta, doctora, porque se hablaba en algún momento de que estas causas pueden llegar a sumarse y hacer toda una misma causa. ¿Esto no tiene fundamento alguno? No para el tipo penal que nos estamos ocupando, porque verdaderamente las lesiones solamente requieren la existencia de un dolo, una agresión ilegítima y que se provoque un daño. En realidad, los antecedentes nos puede servir para otro tipo de figura, pero no es el caso. Bien, bien. O sea que todavía, doctora, al estar en la etapa inicial restan algunas cuestiones que investigar por parte de la justicia. ¿En cuánto tiempo puede estar resuelta esa causa? ¿Esto se puede prever? Bueno, en realidad nosotros tenemos, por el código de procedimiento, tenemos marcados plazos, pero verdaderamente a veces la complejidad de la causa establece otros tiempos. Igualmente, considero que el juzgado interviniente, el tercero correccional, se ha manejado con una celeridad increíble, articulando la intervención de todas las instituciones que tienen que intervenir para preservar prueba y para garantizar su producción. De tal manera que creo que a esta instancia ya tenemos gran parte de la producción de la prueba asegurada y que va a venir a la etapa de producción luego de la indagatoria que va a acelerar mucho los tiempos. No podría anticiparme en plazos, pero sí le digo que se ha trabajado con una gran celeridad. Doctora, ¿y la audiencia de formalización cuándo se puede llegar a realizar? En realidad, nosotros estamos todavía en el sistema mixto porque las lesiones han quedado como parte de la competencia del sistema mixto, ¿sí? el antiguo sistema que teníamos de procedimiento penal. Así es que el proceso transita primero por una indagatoria, luego se va produciendo toda la investigación hasta que se clausula la instrucción y de ahí viene la etapa de elevación a juicio. ¿Y la indagatoria dónde va a ser? Tengo entendido específicamente no le podría decir el lugar porque generalmente se lleva a cabo a través de la SAP y eso depende de la asignación de salas pero va a ser en el edificio de tribunales. La jueza ha pedido que el imputado sea trasladado a edificio de tribunales. Bueno, muy bien. Ha sido muy amable, doctora. Le agradecemos el contacto con nosotros, ¿eh? No, un gusto. Que sigan muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, uno de los casos que más repercusión pública tuvo en las últimas horas, el caso de la agresión al doctor Daniel Luque.